¿Qué mal parada queda la MLS? Que un equipo que está en pretemporada, como el Arsenal, lo goleé 5 a 0 con jugadores que vienen ya con varias jornadas, ¿no? ¿Te parece que queda mal parada? Sí, y... A mí me parece una realidad. Lo mismo pasaría con un equipo de estrellas de la Liga Mexicana. Pero te voy a decir otra cosa. ¿Sabes a quién de pronto también le toca y queda mal parada? La Liga MX. Porque han ido a jugar juego de estrellas entre los de la MLS y la Liga MX y han ganado los de la MLS a la MX. También le toca. O sea, el resultado sería similar. Claro. Entonces... Por eso yo no creo que quede tan mal parada. Es una realidad. La diferencia no es abismal entre lo que hay acá y Europa. Pero está en pretemporada. Pero no mezclarlos. El juego de estrellas lo haces local. Por eso me gusta los grandes días. Olvídate de la Liga de Estados Unidos. Tú haces un juego de estrellas. Selección de extranjeros contra... México. Sí. Únicamente jugadores que jugaron en el torneo. Y no quiere decir que sea la selección nacional. Nacionales contra extranjeros. Claro. Muy atractivo. Sería un agarrón. Pero otras veces se ha hecho, ¿no? Un partido en Puebla con un entradón. Y fue selección de extranjeros, selección mexicana. Que me acuerdo... Ah, no, no. Ahí sí fue otro partido. Ya se dio ese. Pero el que yo digo, porque tuve la oportunidad de jugar, era Cruz Azul Reforzado contra Selección de Extranjeros. Ok. En la selección de extranjeros, casualmente estaban los dos porteros de Cruz Azul, que eran Miguel Marín Capaz Descanse y Apolinoor Jiménez. Y con Cruz Azul Reforzado tuve la oportunidad de jugar yo. Partido muy atractivo. Terminó 1-0. Yo lo que veo con todo esto del entretenimiento y de los concursos de habilidades... El concurso de habilidades. Gracias, señor. La Liga MX... El Skills Challenge. La Liga MX debería aprovechar estas cosas para mejorar la experiencia del aficionado cuando va a un partido. ¿A qué me refiero? Imagínense que vas a la Azteca a ver un Cruz Azul Puebla, pero al medio tiempo, para una beneficencia, traes a un exjugador del Cruz Azul y traes a alguien del Puebla y haces un concurso de habilidades a ver quién patea y entretienes a la gente. Porque yo sí creo... Que eso se hizo el año pasado, antepasado, entre los mexicanos o el equipo que representó a México y la MLS. La experiencia de ir al estadio. Es fuera de lucecitas que están poniendo, vas a la Azteca y no hay nada. No, no, no. Es decir, creo que ahí podrías aprovechar. Oye, ¿quién es tu proveedor? Tráelo para ver si ponemos a niños de ocho años a patear para que se entretengan al medio. Algo, ¿no? Vamos a regalar cosas. Siento que es muy aburrida la experiencia del fútbol. Bueno, hace años iba a la Sonora Santalera, ¿no? Al medio tiempo de los partidos de América. Ah, sí, sí, sí. Se armaba el baile ahí. Y se hacía una serie de concursos en el Luis Pirata Fuente antes de los partidos de Veracruz. O sea, concursos de niños y eso. Claro. Sí, sí. O sea, una serie de actividades, entretenimiento, competencia y que generaba, despertaba un interés importante para la gente que llegaba al estadio, pero llegaba al estadio a lo mejor dos horas antes. Es mito, Rafa, que dicen que en Boca Juniors a Maradona lo llevaban de niño a los ocho, nueve, al medio tiempo y se ponía en la zona del penal y tiraba al poste. No, pero eso no es así. Y lo hacía como diez veces y se iba porque Maradona... Lo he leído, pero nunca he visto el video, ¿no? No, no, Maradona estaba en los bichos rojos, que era Argentinos Junior. Y hay videos de él desde que empezó. Perdón que los interrumpa, me dice el señor productor que tenemos declaraciones frescas de Gerardo Martín, hoy técnico del Inter Miami, hablando de Selección Mexicana. Hoy a la distancia, Tata, cuando volteas a ver sobre tu decisión de no renovar el contrato con la Selección Mexicana, ¿crees que fue una decisión correcta hoy? Bueno, siento que ya no tengo mucho derecho a hablar de la Selección Mexicana. De todas maneras, tampoco hubiese sido lógico tener la posibilidad de renovar. Lo que se hizo, finalmente estuvo mal hecho y había que salirse. Creo que se tocó un extremo muy delicado con la decisión sobre Diego Coca. Y también ahora hay que tener sumo cuidado en los pasos a seguir, porque en México, y sobre todo en el fútbol, se está muy acostumbrado a andar por las líneas. ¿Por qué ya no continúa bajo la buena forma que había arrancado este proyecto? No me parece que deba ahora desarrollar mucho de los motivos o de lo que ha pasado, pero finalmente en función de lo que ha sucedido en la Copa del Mundo y en función a lo que había sucedido en el último año y medio, dos años, yo por ese motivo hoy estoy acá y no allá. Cuando le pregunta a León Lecándo acerca de la continuidad o de renovar el contrato con Selección Mexicana, una frase muy interesante, Gerardo Martino, lo que se hizo estuvo mal hecho. Entendiendo que el cuerpo técnico tuvo que ver en lo sucedido, en el mal resultado. Ahora, yo también pienso que hay que darle vuelta a la hoja, ya Gerardo Martino es parte de la historia y le seguimos dando bola y bola, claro. Y ya con esa declaración se tendría que cerrar el tema, cuando él dice que estuvo mal hecho, porque es como decir, nosotros también asumimos que la regamos, por no decir otra palabra. Porque va a pasar igual que con lo del chicharito, que no lo llamaba. Cuando el Inter Miami vaya a jugar de ciudad en ciudad, la prensa local de esa ciudad va a querer esa respuesta para su noticiero, para su programa que le preguntaron de eso. Entonces vas a ver que el Tata poco a poco va a ir perdiendo la paciencia hasta que no conteste, porque le van a preguntar sobre este tema en cada ciudad que visite el Inter Miami, igualito que le preguntaron. Ahora, se le ve un semblante completamente distinto a los últimos días que con la Selección. Qué bueno. No, no, no. ¿No? El clima de Miami. Está en el paraíso, Diony, vive en el paraíso. Yo ya te hacía en el paraíso, no sé qué hacía esa cara. Mañana, mañana. Unas buenas patas de cangrejo que salen de buenas, ¿no? Claro, claro. ¿Te gusta el Jaws? Jaws Tom. Bien, bien. O sea, a ver, te pregunto, ¿te va a dar tiempo llegar mañana el partido, entonces? Me va a dar tiempo llegar, sí. ¿Y si vas a ir? No voy a ir. No voy a ir. Inclusive vuelve a jugar el Inter Miami en Miami y dicen que Messi tendría más minutos el próximo martes. Muy pronto. El martes está cuando contra Atlanta United. Justo eso me contaba un amigo que está allá, que tiene la intención de ir a Miami mañana y de 600 dólares para arriba. Eso oí yo. De 600 dólares para arriba. Boletos que, evidentemente, antes de que llegara Messi, te costaban... 30, 40. 30, 40. Por lo menos en el estado de 100 dólares es el mejor lugar. Un boleto de Gallola, el estado está chiquito. Entonces... Este es un problema que tiene Miami. Es muy pequeño el estado. Lo acaban de aumentar a 20 mil. Y ¿sabes qué? Le pusieron ahí tegunas en los tiros de esquina. Y me quedé con una duda, que no sé si sea cierto. Leí en la mañana que Messi no va a jugar en canchas sintéticas. No, ¿cómo no? Eso leí en la mañana. Y que la Atlanta United... Pero se perdería varios partidos, John. Lo que leí en la mañana es que la Atlanta United en el Mercedes-Benz dijo, nosotros no vamos a poner... Y la declaración, que será buena si la encontramos, porque lo que leí fue de Garber, el comisionado, como diciendo, estos estadios tendrán que evaluar si meten cancha natural para tener a Messi jugando o no. Ahora, la cancha sintética del estadio de Atlanta... Impresionante. No tiene nada que ver con otra cancha sintética de donde me digas. No, con la de Cholos, por ejemplo. Una de Cholos, nada que ver. No sé la de Minnesota, no sé ahora. Lo que quiero validar es si es cierto eso. Ahora, el que Messi haya llegado a la MLS, para mí ya es el preámbulo de que no sé si realmente al alcance para la Copa América del 2024 y para el Mundial, es decir, adiós, cuando él había dicho que quería llegar al 2026. Pero también ya de tiempo más reciente dijo, no voy a llegar. Ya le voy calmando. Antes de ir a la pausa, me enteré porque pregunté, ¿por qué no va a jugar el Inter Miami? De acuerdo a lo que dices, que el estadio es muy pequeño, el estadio que hoy tiene Inter Miami, ¿por qué no juegan el Estadio de los Delfines? Hay un tema legal entre los dos equipos. Y entonces no hay manera... Seguramente Miami quería la franquicia. De que juegue el Inter, no sé cuál sea. A mí me dijeron, un tema legal no le permite al Inter jugar en el Estadio de los Delfines. BELÍCIO Estadio